Hola, bienvenidos a Reflexiones Televisión. Hoy estaremos con el gerente de la industria licorera del Cauca, Elías Larraondo Carabalí, para hablar sobre lo que les gusta a muchos, el tema del aguardiente caucano. Saludos a todos los caucanos, muchas gracias por el programa de abrirle los micrófonos al gobierno departamental y a nuestra industria licorera. Bueno, ¿cómo recibe usted la licorera? ¿Cómo arranca este trabajo al interior de la factoría, señor? Primero, con mucho entusiasmo, con mucho compromiso. Esta empresa es la empresa más grande, es un patrimonio para los caucanos. Hoy nosotros nos preciamos, gracias al ejercicio de los gerentes anteriores y de todo el equipo administrativo, de tener el mejor aguardiente del mundo. Eso nos genera un reto importante, que es ahora salir a comercializar y a vender. Bueno, nosotros como tarea principal es producir, vender, que eso genere por supuesto dividendos para entregar recursos a la educación y a la salud en nuestro departamento. Acá lo que tenemos es que seguir con un ejercicio que se viene adelantando, ya lo decía que tenemos el mejor aguardiente del mundo, es poner la dinámica administrativa al servicio de la empresa. Encontramos un equipo comprometido, gente con ganas, hay una trayectoria importantísima aquí alrededor de lo que se viene realizando. Y nuestro reto principal es que la empresa se mantenga y mejore cada día. Señor gerente, un mensaje a la ciudadanía, a las personas que quizás son quienes están de hinchas número uno del aguardiente caucano y de los otros productos, pues para que sigan comprando y pues para que apoyen la industria licorera. Invitarlos en este diciembre a que hagamos un consumo responsable. Aprovechemos que tenemos nosotros hoy el mejor aguardiente y podamos comprarlo donde nuestros distribuidores oficiales, para que nos evitemos líos del licor adulterado que por supuesto afectan la salud. Y a tomar aguardientico y a pasarla chévere en este diciembre, recordando que con aguardiente caucano la pasamos más bacana. Además porque en diciembre sí se aumenta el consumo, ¿no? Debe aumentar el consumo, diciembre es el mes de las alegrías, diciembre es el mes donde nos reencontramos con la familia, con los amigos y por supuesto que eso se celebra también con un buen traguito. Pues señor gerente, muchas gracias por estos pocos minutos pero sustanciosos. No, a ustedes, un saludo a todos los caucanos, al programa, al importante programa y muchas gracias por abrirle los micrófonos a la industria licorera del Cauca y al gobierno departamental Cauca Territorio de Paz. Era el señor Elías Larraondo Carabalí, gerente de la industria licorera del Cauca, en un diálogo corto, ameno, un poquito salió del protocolo, pero hablando sobre este importante producto que pues genera tanto bienestar a los caucanos.